como si antes de reunirse conmigo hubiera alineado todas las historias que iba a contar ese día blake lo interrumpí en cierto punto dime algo real no esperaba decir eso pero las palabras salieron de mi boca dando tumbos antes de que pudiera detenerlas no sé cómo entablar conversaciones triviales pienso que la vida es increíblemente corta así que quiero llegar al corazón de las cosas con mucha rapidez de preferencia en los primeros cinco minutos de conocer a alguien quiero decir háblame de algo que no mucha gente sepa de ti dije me miró y entonces bajó la mirada podía verlo pensando en qué palabras usar antes de expresarlas ya sabes me despierto cada día preguntándome si algo de esto vale la pena hizo un ademán señalando alrededor de la sala de conferencias sabía que se refería a toda la vida el levantarse ir a lugares conocer gente todo me voy a dormir bajo la luz de mi celular mirando todos los lugares en los que he sido importante a lo largo del día eso sólo me llena por unos cuantos minutos antes de necesitar algo más entonces dijo todo el día supe que tú y yo tendríamos esta reunión por lo que esperé para recibir tu llamada y poder levantarme vestirme y tener importancia en algún lugar estuvo callado por un minuto y luego mencionó algo que lo cambió todo para mí casi siempre estoy esperando un mensaje de texto de alguien que diga tu lugar está aquí tu lugar está aquí conozco esa historia he vivido esa historia por años fui consumida por lo que significa tener un lugar en el mundo para las personas para alguien especial para Dios creo que todos hemos sentido eso queremos saber que nuestras vidas importan que esto no es un loco accidente en el cual estamos atrapados comencé a perseguir aquello que el mundo me decía que importaba éxito fama amor felicidad me obsesioné con la idea de llegar ahí sin saber dónde estaría ese ahí me encontraba en constante espera para llegar a un lugar mejor aún no sabía que todas las cosas buenas como la fe el amor la confianza no ocurren de la noche a la mañana no puedes recogerlas en un autoservicio o tenerlas de golpe gracias a una descarga instantánea es más fácil correr hacia la siguiente cosa que el mundo te dice que es importante es más fácil nunca hacer el trabajo duro de plantar tus raíces o dejar que la gente se acerque mientras tomas tu maleta y corres con rapidez hacia lo siguiente pero cuando te cansas de correr hay una mejor historia esperando comenzar lo prometo es mejor pero hay una condición tendrás que quedarte el tiempo necesario tendrás que cavar y hacer el trabajo ese trabajo que ocurre en el aquí y el ahora capítulo 1 ubícate en donde están tus pies pasé las últimas horas del 2013 sentada en el piso del departamento de una amiga en Nueva York rodeada por imágenes de pequeñas teteras de cobre se convirtió en una tradición para un montón de amigos reunirnos en el lado oeste durante la víspera de Año Nuevo y hacer un tablero de sueños para el siguiente año juntábamos las revistas que habíamos guardado durante esos 12 meses y pasábamos horas reflexionando y soñando sobre lo que esperábamos lograr en el siguiente el 31 de diciembre siempre ha sido mi día favorito comienzo a celebrar desde temprano y dejo que las festividades continúen hasta la mitad de marzo más o menos pienso que hay algo verdaderamente bello respecto al último día del año hay una especie de anticipación en el aire una energía contagiosa zumbando por todas partes porque en esta fecha y algunas veces sólo en este día de los 365 que hay la gente cree genuinamente que puede superar sus acciones y dejo que la gente cree que está en la parte de 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 la